La ONG Foro Penal que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela aseguró que hay una violación sistemática del derecho a la defensa en el país. Según el titular del organismo Alfredo Romero, de acuerdo con la ley, una persona en investigación o sus familiares pueden elegir a su abogado y excepcionalmente se le designa un defensor público, pero indicó que a quienes fueron detenidos después de los comicios presidenciales del 28 de julio se les ha impedido designar un abogado de confianza y se les impuso uno público. Los familiares han denunciado esto en diferentes instancias, hemos acudido a centros de reclusión llevando las designaciones firmadas por familiares, no hemos tenido acceso a los detenidos en ninguno de los casos. También denunció que estas personas desconocen los motivos de su detención y tampoco han tenido acceso a sus expedientes. Esa es una situación entonces que está ocurriendo, la presunción de inocencia se ha venido violentando, las personas se mantienen privadas de libertad, sin juicio hasta ahora, ya llevan más de tres meses, bueno ya casi cuatro meses privadas de libertad, personas jóvenes en su gran mayoría, ustedes saben que hay 69 también adolescentes allí. Según Foro Penal hay 1.976 presos políticos en Venezuela, de los cuales 1.848 fueron detenidos tras las presidenciales en las que la oposición mayoritaria denunció fraude y aseguró que su candidato Edmundo González Urrutia ganó por un amplio margen.